hola hola qué tal mis amigos de dragon manía legends espero se encuentren muy bien ya sea que estés trabajando estudiando jugando echando un cafecito una botanita o simplemente haciendo nada bienvenidos a este videito del día de hoy viernes 29 de abril el día de hoy voy a jugar desde mi cuenta en android vamos a gastarnos esos pasecitos antes de que se me olvide pero antes vámonos con los saluditos el día de hoy tenemos saluditos para nuestros miembros de canal francisco sánchez alexia rm miguel lópez y pc fabián gamer muchísimas gracias por su contribución saluditos en orden de aparición en los comentarios primerísimo lugar para alexia rm rey arturo barranco y rubén eduardo que fueron los tres primeros y en el en orden de aparición después de ellos señor de mario g la reina mabel bubito pc fabián gamer mario roga dml mario alberto contreras daniel x noe hernández jonathan gustavo gamma gamer antony alejandro centurión balán andresito akatsky gel sebet isma leu perdón eric aguilar rosario núñez gutiérrez ángelo pro standart y juliano mp 23 a mí no me digas así jesús david fierro aguirre y josué francisco sánchez falcón le recordamos que tenemos página de facebook guay y también tenemos cuenta de tiktok y tenemos el canal adicional estar con oval de ese donde subimos videitos de procesarse y bueno arrancamos con la partidita del día de hoy desde la cuenta en android muy bien mis amigos pues vámonos a la cuenta secundaria y empecemos con este videito desde mi cuenta en android y te cuento que vamos a revisar no estoy buscando aquí al dragón de arcilla no he visto muchos videitos espero que tú lo hayas conseguido y en resistencia de primavera aquí apenas voy en el nivel número 3 me hacen falta batallas y cruzar dragones pero por lo pronto estoy lejos de conseguir la llave así que de momento no revisar el evento puedes ver que apenas estamos en avanzando porque no tenemos ninguna de las piezas de del dragón de thor y tampoco obviamente tenemos la llavecita tengo bastantes de estas piedritas y mira me dio para llegar a un cofrecito me faltan 500 probablemente ahorita podamos hacer algunas con el cruce del dragón tenemos en el creadero estos dos dragoncitos él se es el segundo intento para conseguir al dragón de la semana el dragón de verde dorado le damos aquí en los resultados posibles y es el único dragón que me hace falta le damos clic y 6 horas 23 minutos así que todavía no lo conseguimos lástima y pues bueno con eso conseguimos los puntos tal vez que nos hacían falta no si justamente tenemos 500 y abriremos el cofrecito en este videito que es nada más y nada menos wow mis amigos llave encontrada vamos al siguiente nivel llave a la primera no lo puedo creer consigue el tesoro tras la puerta game lo se vio buena onda y me dejó avanzar con este mira en el segundo nivel lo encontré bueno primero hito completado resistencia primavera pases de divinidad por 10 y me estaba platicando que en el primer nivel en el segundo de 2 en el nivel número 2 en el segundo de 5 y en el nivel número 3 en el 1 de 5 sí que está bastante raro pero bueno pues se agradece que me den estas buenas puntuaciones y pues eso es lo que tenemos aquí en resistencia de primavera vámonos a la masmorra eterna tenemos listo un reinicio y vamos a realizar esos dos ataques débiles que me piden solamente porque me lo piden y seguimos avanzando desperdicie ahí mi turno del dragón de ceremonio para que atacara con planta y creo que ahí está el ataque con agua me produce un ataque débil y listo realiza cuatro ataques débiles y la siguiente es derrota tres dragones con un solo golpe y derrota dragones con ataque débil vamos a intentar derrotar aquí con planta listo eran cuatro no me lo contó no sé por qué pero bueno pues hacemos lo que podemos con lo que tenemos y sigamos avanzando tal vez fue la sinergia lo que lo eliminó y no como tal la secuela y por eso es que no me lo contaron pero bueno vámonos 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 y listo no estoy avanzando mucho así que vamos a dejar de momento mira vamos a atacar mejor con viento le reducimos un poco más los puntos de vida y no creí eliminarlo pero bueno dejamos por aquí abandonamos la batalla nos vamos a explorar y te puedes dar cuenta que no he pues no avanzado nada no tengo aquí ningún pasecito de divinidad pero vamos a avanzar tanto como podamos con 168 pues a lo mucho voy a abrir tres cofrecitos eso es lo que presiento pero vamos a revisar un pasecito de divinidad por aquí y avanzamos con 10 avanzamos con 15 15 más 15 y ya sube a 20 40 y 40 como te decía tres cofrecitos con este videito le damos reclamar y por supuesto que nos los gastamos última semana viernesito ya casi se va y hablando de viernesito el más importante tenemos a michillo y nos trae estas fantásticas ofertas bueno ahí hay una de 100 pesos y te puedes llevar a un dragón de cuervo dorado wow y un hábitat legendario me parece bastante económico tenemos un día 14 horas y mira a cambio de comida nos dan 500 piedras de paso yo me las voy a comprar porque pues la comida la podemos conseguir también las piedras de paso no sé si es una buena inversión pero yo las voy a comprar y también de este lado las piezas de pase de dragón vamos a comprar las cuatro y listo me están están bastante caritas las por cierto tenemos piezas del dragón de cuernos de arcilla tenemos 25 pases de divinidad el pase premium y bueno muchas cosas que michillo muchas gracias ahorita no voy a comprar pero si veo necesario recuerda que se nos fue ya el evento de gastar gemas así que debiste haber aprovechado la oferta si es que te convenía bueno avancemos cría relámpago pues no tenemos a verde dorado no tenemos a totem de piedra de momento aquí no lo voy a intentar y evento de fin de semana tenemos fanático de las granjas consigue tanta comida como puedas de cualquier sitio ya sea con batallas ya sea con granjitas ya sea con el árbol eterno de la fruta y la chulada es que nos dan tres pases de divinidad si llegamos al 1.8 milloncitos yo voy a reclamar por aquí y justo me hacen falta batallitas así que vamos a hacer una batallita oh wow no lo tenía pensado para el videito pero mira ya tenemos aquí la puerta oxidada abierta gracias a todos ustedes por ayudarme por ahí está picolín me parece y bueno abrimos por aquí y aquí está la de la mina vamos a abrirla también si ves tu foto por aquí pues muchísimas gracias por ayudarme están diferentes imágenes de diferentes dragon master que me han echado la mano con este requerimiento pues vámonos a una batallita de manera rápida de hecho voy a gastar primero mi pase de victoria instantánea porque no sé cuánto tiempo lleva ahí esperando a ser gastado y pues vamos a utilizarlo le damos por aquí a el globito que me manda a la siguiente en dos horas y 21 minutos se reinicia este contador de los pases de victoria instantánea entonces te recomiendo ampliamente que siempre lo avises en caso de que tengas el vip y pues que te lo gastes la pregunta de siempre si le metemos dinero al juego o no pues eso ya depende de ti primeramente si tienes el dinero pues tú sabrás es tu decisión pero bueno pues también ya depende de cada uno las posibilidades yo la verdad te recomiendo que compres la al menos una vez para que te quites las los anuncios que de repente llegan a entorpecer mucho el juego eso sí que te lo recomiendo y ya me puse a hacer batallas a lo loco sin antes a no perdón si si estaba completando una misión de clan pensé que lo había omitido lamentablemente ya no tenemos el portal funcionando si tienes más de 10 gemas de portal es una verdadera lástima y no te deja seguir acumulando no te deja seguir acumulando meramente gemas de portal entonces mira yo tengo 258 de aquí está súper bien pero en mi cuenta principal ya me quedé técnicamente en ceros por pues porque el portal ya no genera si tiene más de 10 gemas de portal entonces le damos por aquí le damos por acá y listo completamos una misión me parece puedo hacer una más por las minas que está por aquí le damos uno por acá y listo 257 gemas de portal está súper bien y eso que todavía no reclamamos las que me hacen falta mira ahí ya no me dieron los puntos significa que he completado los 200 o lo que sea que tenía pendiente le damos entrar al siguiente nivel son 200 de estas joyas verdes no hay mucho que hacer sólo una batalla contra nit hoc de tamaño familiar vamos a darnos una batallita con él lo dejaré en modo automático vamos a ver si mi la inteligencia artificial del juego me permite ganar excelente significa que no debe estar tan complicada la batalla inicial perfecto pues cerramos dejamos por aquí nos quedamos contentos en el nivel 4 y fanático de las granjas ya lo revisamos estamos cerca de conseguir los siguientes tres pases gracias a las batallas que hicimos y saber ciber coleccionista en esta cuenta no tengo un dragón ganado y no sé si vaya a ganar ahorita me voy a gastar los pases y concurso de grabados me parece ya avancé si vamos a ver eso se ve de aquí me faltan dos misioncitas vamos a hacerlas y ganar unos cuantos puntos pero aquí te conviene no no te conviene hacer el automático te conviene jugar un poquito más estratégicamente y vamos a ver mira ahí el ataque de atenuación le quité el grabado de renacer lo cual me ayudó bastante y por aquí pues mi dragón de estar todavía le falta mejorar ese grabado de aceptación para poder alcanzar un mejor nivel yo creo que mejor le lanzó sombra no me equivoqué le hubiera dejado el otro no lo sé vamos a atacarlo le quitamos el renacer y vamos a ver la sinergia no creo que lo elimine no lo atacó pero no lo eliminó y listo con este poder de planta lo dejamos fuera de combate recibimos nada todavía y si completamos esta batallita pues tampoco vamos a recibir nada porque ya el cofrecito queda más adelante atacamos con planta para dejar secuela atacamos con fuego para atacar al dragón de lado y atacamos con planta nuevamente para que tenga doble secuela y más la sinergia de poder ha sido eliminado perfecto mis amigos pues qué más tenemos para este videito de android me parece que vamos bastante bien ya revisamos todos los eventos las recompensas diarias estoy esperando dos horas y 18 minutos para recibir 22 mil de comida tenemos por aquí el pase de maestro de dragones tenemos una reliquia de eclosión la vamos a cobrar y lo prometido es deuda ahorita me voy a gastar los pases pero antes déjame comprar aquí un paquete de cartas vamos a ver me los voy a gastar y tenemos piezas de paladín piezas de genio y piezas de tic tac ahí está un dragón de genio conseguido vamos a cerrar por aquí y déjame ver qué más tenemos porque tenemos 26 mil así que 2500 no nos hacen daño vamos a gastarlas y ahí tenemos a canguro a hucha de cerdito o cerdito perfecto y bueno pues parece que vamos bien de momento mi grabadora me permite seguir grabando y nos vamos a ir aquí al evento de divinidad vamos a gastar 53 de estos pases de divinidad es perfecto mis amigos vamos a gastar esos pases porque recuerda que a partir del próximo domingo van a desaparecer tienes todo el domingo para gastarlos y no queremos que eso suceda abrimos nuestros primeros 10 pasecitos le damos unos cuantos clics al cofrecito de divinidad y obtenemos piezas de oro comida piezas del dragón de hada oscura vaya me fue bastante bien creo yo no me dieron el de 50 pero varias de el número 10 mira nada más contempla esa chulada le damos reclamar y déjame revisar algo si mal no recuerdo en esta cuenta no tengo al dragón de hada oscura todavía así ya lo tenemos vamos a ver al dragón de datos me parece que todavía no y al dragón de hada de juguete tampoco entonces estos dos no los voy a cambiar por pasecitos primero voy a conseguir los dragones hada oscura ya lo tenemos pero los otros dos no vamos a ver que recibimos en este chulada de cofrecito tenemos oro tenemos a dos cura datos y de tres talismanes es lo que me dieron no me quejo pero me hubieran gustado más vamos por 10 más y lo que me quedé con la duda es si este tipo de comida me sirve para el evento de la comida que me están dando yo digo que sí ahorita lo vamos a confirmar excelente bueno aquí me tocaron de tres me tocaron piezas del dragón de hada de juguete llegamos a un total de 65 y estamos cerca del dragón de datos vamos por 10 más y qué es lo que nos trae el cofre de divinidad una chulada de recompensa oro comida piezas del dragón de hada oscura tres máximo de tres talismanes dijimos a dos cura conseguimos el pase le damos reclamar y fanático de las blancas pases de divinidad por tres pues muchas gracias vamos a gastarlos tenemos 10 más aquí y los vamos a gastar en este mismo instante ahí están piezas de tipo legendario piezas de tipo épico y una de 10 y tres talismanes pues ahí está el dragón completado mis amigos dragón de datos una chulada le damos reclamar y vamos por los últimos siete pasecitos que tenemos por aquí y abrimos el cofre de divinidad oro comida piezas del dragón de datos wow vean eso mis amigos una de 10 2 de 50 aventaron la casa por la ventana los reclamamos y aquí hay tres más de regalo por simple y sencillamente abrir cofrecitos le damos clic por aquí y qué es lo que tenemos oro piezas del dragón de datos y más talismanes pues con eso terminamos de abrir los pases pero vamos a gastarnos los talismanes como el único dragón que tengo en esta cuenta es Zeus con 52 piezas le damos conseguir me dice que necesito 680 tenemos 251 yo me las voy a gastar todas para que quede avanzado el dragón de Zeus y me dice abre cofres estar pues nos quedamos con 77 de 120 todavía nos faltan 50 hay tiempo para jugar pero yo mejor lo voy a dedicar a la cuenta de windows que es la que más tengo wow recompensa extra por recompensa de hitos 5 pases de divinidad 100 mil de comidita pues vamos y los gastamos 5 pases hitos más perdí la cuenta de cuántos hemos abierto pero aquí vamos con más piezas de datos más talismanes y más piezas de hada de juguete pues excelente me agrada lo que me regalaron y pues creo que alcanzó a comprarme una pieza más de Zeus y está súper bien me siento contento con lo que hemos conseguido porque justamente no he jugado mucho en esta cuenta y creo que está súper bien bueno pues esa fue la apertura de cofres vamos a hacer un poquito de espacio por aquí en esta ocasión al dragón de este dragoncito que de momento lo puedo colocar por aquí y vamos a colocar otro dragoncito que lo podemos colocar por cualquier otro lugar me manda a los hábitats de planta y me falta uno de tipo oscuro que es nada más y menos que el dragón de hongo lo colocamos en donde quiera que me deje pues me dice colócalo castar ahí lo colocamos y para qué estoy haciendo esto pues vamos a colocar a nuestro dragoncito nuevo que es el dragón de datos ahí está está listo para ser eclosionado le faltan 6 horas a mi cruce actual así que yo creo que podemos poner a genio que acabamos de conseguir y con eso nos mantenemos un ratito tenemos oro las mis hábitats están a reventar así que vamos a recolectar todo el oro disponible porque simple y sencillamente estamos dejando de recibir recompensa por no recogerlo ahí está y pasamos a 23 milloncitos vamos a ver si llegamos hasta los 25 yo digo que sí rápidamente le damos clic por aquí clic por allá y seguimos 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 recolectando oro y seguimos ganando experiencia mira aquí está ya llegamos a los 25 y estos todavía tienen mayor recepción de oro hasta 75 mil algunos me parece todavía me faltan los de energía que tienen un máximo de 50 mil en su nivel 6 ya después de eso requieres más cosas mira todos aquí cuánto oro me estoy llevando excelente pues no te olvides tú de reclamar ese oro y tal vez tenía algo más que compartir pero bueno vámonos a las las visitas mensajes y regalos reclamamos todo lo que tengamos por aquí tenemos a gel se ve tenemos a maestro de dragones asombrosa a daniel a david a rey arturo a wolf y a muchos otros dragon master reclamamos por aquí habrán pe cuatro cero diez o paolo alexis maestro de dragones muchísimas gracias por sus regalitos aquí tengo un maestro de dragones pendiente por ser agregado a david y bueno ahí díganme déjenme un comentario y los agrego tenemos a slime y picolín que nos invita a campeones del olimpo vámonos a enviar regalitos también mis amigos es bien merecido para todos ustedes que me apoyan bastante dragoneros andy césar lorem emi marsu freddy gel se bet maestros de dragones mar y set estos nombres no los puedo pronunciar eduardo jan demon fénix rey arturo cavix este dragon master 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aaron s aaron a ice van dml agus alan alax alcalos alejandro alex andrés andrés m ángel 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 black angie arturo dainer de arturo y daner atlas black g black goku break césar kaffer charlie chris ciervo zeta coronel crono daniel daniel dani dark davi disur drago drago más drago más y muchos dragon más draco eduart el m y bueno mira debe haber algunos que ya no estén jugando el golden me aparece que ya tiene más de 45 días sin jugar lo mismo que elías y dependiendo mira por ejemplo emilio 33 10 tiene nivel 14 muy probablemente dejó de jugar o perdió la cuenta federico y bueno pues ahí mandamos tanto regalitos como pudimos al buen harbit bro vamos a irnos ya de manera aleatoria para alcanzar a llegar hasta el final según yo no me aparecen más de 250 pero ya me parece eterna la lista lo cual está súper bien tenemos a muchos amigos y listo mira mi queridísima alexia no recuerdo de cómo estás en el juego pero aquí seguramente te ya te mandé un regalito pues ahí están regalitos 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 para todos y vámonos al registro social por supuesto a devolver la ayuda que muchos de ustedes me hacen favor de enviar y tenemos por aquí registro social maestro de dragones te ayuda con una reducción de tiempo apenas de nivel 9 entonces no debe de haber ningún problema de entregarte ayuda pero muy probablemente por eso es que no tenemos nada todavía por aquí amigo pues te deseo mucha suerte este jueguito te va a gustar estoy casi seguro de ello rubén me ha hecho una visita jugador de nivel 79 con 171 dragoncitos ya ahorita vemos el perfil que nos dice que forma parte de clan el manicomio en el que me encuentro su mejor dragón alta sacerdotisa sacerdotisa de nivel 70 y algo le damos clic aquí y le damos clic por acá yo les voy a mandar me gusta más mandarlo al creadero y cova de cruce pero ya que estaban ahí aquí está el dragón de verde dorado muchísimas felicidades y vamos a ver si ya también tiene a net por aquí excelente rubén abrazo enorme tenemos al buen picolín que me dice me invitó al clan deriva que te ha hecho una visita vamos con deriva y lo vamos a visitar deriva de nivel 14 si a caray me trabe todo vamos a ver qué es lo que tiene te ayudamos por aquí y que caray es todo lo que te puede ayudar vemos el perfil aún no desbloquea los clanes pero su mejor dragón es un dragón de bola de fuego cerramos y dejamos por aquí deriva un abrazo enorme y ahora sí picolín una de sus cuatro cuentas vamos a la cuenta de nivel 87 y lo vamos a visitar jugador de nivel 87 257 dragoncitos te ayudamos con tu creadero vemos tu perfil campeones del olimpo eres co líder y su mejor dragón de un dragón de humo picolín te ayudamos con las granjitas y no me manda ningún otro lugar para ayudarte pero ya sabes que te estimamos mucho estábamos platicando hace poquito picolín llegó a los 10 mil suscriptores en tiktok apóyanos y súmate ahí tanto a picolín como a tu amigo estar ayúdanos y bueno pues eso te lo agradeceremos visitamos a este maestro de dragones 22 00 29 de nivel 45 con 65 dragoncitos le ayudamos con su cueva de cruce con sus granjitas y con su creadero samurai y pinchos están en el nido él forma parte del clan él se quedó ahí el dragolario es un clan de liga número 1 y bueno ahí tienen diferentes dragon master pero él es miembro su mejor dragón payaso de nivel 29 el comparativo rápido me dice que todavía no consigue a net pero que ya tiene a datos y a hada oscura suerte con net mi amigo espero que lo consigas y creo que esta es la última visita vamos a ver es maestro de dragones también ya no me quedan más ayudas y él es el 0 2 9 9 36 de nivel 44 le damos clic le damos clic cladero cueva de cruce y una de las ruinas no tiene un clan mi amigo te recomiendo ampliamente ya que el clan también nos da algunas de las fabulosas recompensas su mejor dragón cola de roca de nivel 30 y si no tienes clan ahí tenemos un post con muchísimos clanes en el cual te puedas unir bueno no tenemos más ayudas pero vemos aquí alba a gabriel a dragoneros muchísimas gracias alba jugador de nivel 120 con 389 dragoncitos forma parte de un clan ruso es co líder y su mejor dragón lince de nivel 70 alguien dejaba una pregunta por ahí que si es bueno mira pues aquí tenemos un jugador que lo tiene hasta nivel 70 que le ha apostado tiene a draco verde tiene estudiante tiene a datos tiene a muchos dragoncitos que están de temporada e está incluso el dragón de zeus así que muchas muchas felicidades a todos ustedes mis queridísimos dragon master y hemos alcanzado un hito de amistad simple y sencillamente por hacer estas visitas que tanto me gusta claro claro que sí y bueno mis amigos pues espero que te haya gustado este videito la verdad es que me gusta también meterme de vez en cuando en android me gustaría tener más tiempo para hacerlo pero bueno a veces es un poquito difícil por el trabajo por lo que sea pero bueno yo sólo te digo que si te gustó este vídeo porfa regálanos un like si quieres seguir disfrutando de más contenido suscríbete y activa la campanita hasta aquí por el momento mis amigos yo me despido que sigan teniendo un excelente día vámonos a seguir siendo buenas personas y nos vemos en el próximo videito chao chao